La Casa del Arte en Ciudad Victoria, Tamaulipas, tiene una rica historia que se remonta al año de 1911 cuando comenzó su construcción y 1913 cuando se inauguró oficialmente. Inicialmente el edificio albergó a la Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas. Posteriormente en 1962 se convirtió en el Instituto de la Juventud y la Mujer y más tarde en 1974 pasó a llamarse Instituto Tamaulipeco de Bellas Artes. En la década de los ochentas adoptó su nombre actual Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes. Hoy en día la Casa del Arte es un espacio dedicado a la promoción y educación artística ofreciendo una variedad de talleres y cursos en disciplinas como la música, la danza, artes plástica, literatura y teatro. Cuenta con 26 salones equipados y un auditorio con capacidad para 100 espectadores donde se realizan exposiciones y presentaciones artísticas. La misión de la Casa del Arte es contribuir a la educación y el desarrollo artístico, así como propiciar ambientes adecuados para que la comunidad disfrute y practique diversas manifestaciones artísticas. Entre sus instalaciones se encuentran el Auditorio Consuelo Cantú Leal para disfrutar de diversas manifestaciones artísticas. La Galería Ramón García Zurita para exhibir exposiciones temporales de artistas locales, nacionales e internacionales. Talleres artísticos ofrecidos en diversas disciplinas como música, danza, artes plásticas, literatura y teatro. En resumen, la Casa del Arte en Ciudad Victoria es un espacio cultural vibrante que ha evolucionado a lo largo de los años hasta convertirse en un referente en la promoción y educación artística en la región.